La productora audiovisual de nuestra universidad, UNTREF Media, está desarrollando una nueva serie animada, CAPTCHA, que en 52 capítulos de 2 minutos invita a los más chicos a explorar el mundo a través de los 5 sentidos. Conozcamos a sus protagonistas. Toca, Timpa, Baba, Ocu y Moco. Ellos 5 son los que van a descubrir nuevos olores, texturas, colores y sabores. Un equipo de la productora de nuestra universidad viajó a Cannes, Francia, para presentar esta serie ante cientos de productores, distribuidores y representantes de la industria de más de 50 países. Si entramos a la sección del MIP Junior International Pitch, vamos a ver que entre los 5 finalistas se encuentra CAPTCHA, presentado por UNTREF Media. A ver, ¿de qué se trata esto? Lo presentan como el mercado de entretenimiento con 13.979 participantes, más de 4.800 compradores, lo que es la edición 2017, de la cual CAPTCHA forma parte y ha sido uno de los finalistas en su rubro de animación para chicos. Vamos a ver el tráiler de CAPTCHA. Mirar, tocar, oler, escuchar, probar. Sí, son los 5 sentidos listos para salir a jugar. Llega una nueva propuesta, divertida, original y diferente. UNTREF Media presenta... CACHA Un universo de juegos, aplicaciones, series de TV y mucho más. Un lugar donde todo es posible, salvo estar quietos por un rato. CACHA Llegó el momento de descubrir. CACHA La nueva serie animada de UNTREF Media. Vamos a hablar con alguien del equipo de UNTREF Media que viajó a Francia para participar en este evento. Sí, ¿qué tal? ¿Tenemos un minutito para hacerte dos preguntas? Por supuesto, estoy a su disposición. Queremos preguntarte qué significa para UNTREF Media ser parte de este MIP Junior. Significa poder estar en el más alto nivel en cuanto al mercado de fronterizos internacional. Imagino una gran alegría para toda la productora y también para toda la universidad llegar hasta esta escala, a este nivel de competir mundialmente en los principales mercados. Eso está bueno. Para decirlo que es bueno creérselo un poco. Es bueno saber que el trabajo y la creatividad de la productora de la universidad y la gente que trabaja en ella nos permite poder estar siendo competitivos. Poder estar mostrándonos y dejándonos bien parados a nosotros como productores y además, por supuesto, al país en el ámbito así. Bueno, Fede, muchísimas gracias y muchos éxitos en lo que resta de este evento. Chau. Chau. CACHA llegó a uno de los principales mercados a nivel mundial. Veremos qué novedades hay con esta serie en los próximos días. VENTA DE LA 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 V